Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Vargas y en esta ocasión, como siempre, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Vamos a analizar o vamos a reaccionar hoy a el tema llamado Vas a llorar de una cantante argentina llamada Erika. Esta cantante, si usted nos ha seguido aquí en Solo Gruperas, seguramente la ha identificado ya con varios temas. De hecho, ha aparecido en diferentes top 10 de los que publicamos aquí en este canal. Es una cantante en Argentina, tiene cierta notoriedad y popularidad en su país y evidentemente está buscando crecer y desarrollar su éxito y su carrera a otros países. Y definitivamente tiene todo para conseguir el éxito en otras naciones. Su música es de mucha calidad, es cumbia tropical con cierta influencia de sonora, pero también algunos matices de cumbia más grupera. Y esta cantante nos ha ofrecido en su faceta de solista tres sencillos muy buenos, de mucha calidad, los cuales han aparecido con la firma magenta, la discográfica magenta, vallada argentina. Y como les comento, los tres temas que ha lanzado han sido canciones de mucha calidad. La primera fue Es Mi Culpa, después lanzó el cover Mentiras de Lupita Alesio y el tema del que les estamos hablando hoy, del cual estamos haciendo esta audio reacción, pues es Vas a llorar. Una cumbia alegre, una cumbia para bailar. Esta cantante sabe definitivamente qué es lo que debe ofrecer a sus fanáticos, sabe qué es lo que su público disfruta y bueno, pues es la cumbia, es la música alegre, con letras fuertes, con letras contundentes. Sus cumbias, al menos lo que le hemos escuchado como solista, no son cumbias con letra alegre o letra cómica, son temas fuertes, temas que hablan del amor, del sentimiento que nos deja una traición, que nos deja el sentirnos burlados. Son canciones muy apasionadas en sus letras y ella como una gran intérprete, como la gran intérprete que es, nos envuelve con lo que nos está cantando y nos hace pensar que ella está viviendo la situación que nos canta. Y esto es muy importante, porque generalmente cuando escuchamos una canción, vivimos momentos de catarsis en los que nos sentimos él o la protagonista de la letra que estamos escuchando. Entonces Erika ha logrado fusionar a la perfección el ritmo de cumbia para bailar con las letras apasionadas. Esas letras que hacen que se nos muevan todos los sentimientos en el corazón. Como siempre ya ha estado y le recomiendo que siga a esta cantante, búsquela en sus redes sociales, busque sus canciones en las plataformas de streaming y escúchela, dele una oportunidad porque estoy seguro que le va a gustar mucho la propuesta musical que tiene esta cantante. Yo espero que pasada la pandemia tengamos la oportunidad de ver a Erika en un concierto en vivo, en un baile masivo, en un evento donde podamos escuchar su música y podamos conocerla cantando sus temas. Ojalá y pronto esto pudiera ser posible. Me dio mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Vargas, director editorial de Solo Gruperas y responsable de esta sección. Hasta pronto. Saludos. Gracias. Gracias.